Tuvimos tres días trabajando y censando al personal municipal que tiene horas cátedras. Es importante resaltar que cuando nosotros asumimos los talleres y las escuelas deportivas ya estaban terminando, entonces nos fue imposible tener en claro cuáles eran las personas que estaban prestando servicio con horas cátedras en la municipalidad. Tratamos de hacerlo sin tener que llegar al censo, pero la verdad que no pudimos, no pudimos contactar a todas las personas que trabajaban en el ámbito de la municipalidad con horas cátedras. Así que bueno, se decidió y fue favorable, mucha gente se presentó a explicar y hacer una declaración jurada de cuáles eran el trabajo que estaban realizando dentro del municipio para cumplir con las horas cátedras. De las 246 personas personal que tienen horas cátedras de la municipalidad, faltaron alrededor de 90. Estamos trabajando con esas 90 personas, puede ser de que algunas no estuvieran en la zona, así que estamos trabajando en eso. Alrededor de 20 o 30 personas cobran una contraprestación por horas cátedras y no están cumpliendo la función que deberían, que es estar frente a alumnos dictando algún taller o algún deporte, en el caso de los deportivos. Estamos trabajando con el señor Intendente de ver de qué manera solucionamos esas situaciones. No quiere decir que tanto esas personas de maestranza como los placeros se van a quedar sin trabajo, sino que tiene que ver con este reordenamiento largo, extenso que venimos haciendo y que vamos a tener que resolver.